Sabes que, sabes que te encontré y te fallé Me duele tanto, me duele tanto Hacer las cosas mal, quiero el tiempo regresar Quiero tus besos y cuerpo, disfrutar en Chile Y mojarnos de sudor una vez más Solo te pido un poco más, 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 más Yo quiero un poco más, 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 más Solo un poco más, más Necesito más, 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 más Ya sabes, ya sabes cómo me encuentro Cómo me siento por dentro de mi piel Si yo te pido más Y no me quieres dar Lo que yo quiero es tiempo Respóndele bien al amor No decir sí cuando es un no No quiero más desilusión Que dañará tu corazón Solo te pido un poco más, 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 más Yo quiero un poco más, 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 más Solo un poco más, más Necesito más, 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 más Eso no es un no Si tú me dices yo te espero más Me alejaría en todos mis males Me alejaría en todos mis males No dejaría de confesarte Lo que yo siento y quiero darte Hay quien dice sí Hay quien dice sí, hay quien dice no Hay quien dice sí, hay quien dice no Tú sabes bien lo que quiero Tú sabes bien lo que quiero Solo te pido un poco más, 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 más Yo quiero un poco más, 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 más Solo un poco más, más Necesito más, 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 más Solo un poco más Un poquito más